Familia, hoy me he venido a las cocinas de Ibarra para hacer un arroz sabroso de capa fina de calamara en su tinta y pulpo. Y al final le vamos a poner un poquito de alioli. Aceite de oliva virgen extra de Ibarra, doramos la pata de pulpo en la paella. Sacamos el pulpo una vez dorado, añadimos un poco de pimentón, pulpa de ñora, una cucharadita, y tomate triturado, un pelín de sal y pimienta. Y vamos a dejar que reduzca. Una vez que ha reducido, añadimos el arroz. Y en este momento añadimos los calamares en su tinta de lata. Mira qué espectáculo, eh. Ahora le añadimos el fumé, en este caso caliente, y tres veces la cantidad de arroz. 15-18 minutos para nuestro arroz sabroso. La paella lista. Decoramos con el pulpo ahora. Y terminamos con unos puntitos de salsa alioli de Ibarra. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Buenísimo. Buenísimo.